El Salvador actual fue configurado con una matriz constitucional que data desde 1950, la cual ha ido quedando desfasada. Dicha matriz fue la que originó la Carta Magna del 83, considerada moderna para entonces. Sin embargo, la modernidad correspondía a esa época, y no para moldear y construir una nación futurista. Además, su conformación favorecía los intereses de los grandes grupos de poder. El vicepresidente de la República ha guiado a un equipo ad hoc para elaborar el proyecto de reformas a la Constitución de la República, ya que fue enviado al presidente Nayib Bukele para su análisis correspondiente. Las reformas constitucionales propuestas abren el camino para que El Salvador pueda comenzar con la Cuarta Revolución Industrial, un esquema que totaliza la digitalización de las actividades humanas. Por ejemplo, ya estamos dando computadoras a los niños, que les permiten conocer nuevas tecnologías, y eso es dar un paso adelantado para la Cuarta Revolución Industrial, agregó Ulloa. Asimismo, explicó que la modernización del Estado salvadoreño pasa por las instituciones públicas y por los diversos cuerpos normativos que regulan las actividades, ya que no se puede hablar de modernidad si se tienen leyes obsoletas. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.